Bien, a través de esta imagen podemos ver nuevamente la Huaca desde otra posición. Vemos hacia allá la avenida Tupac Tamari. Estamos observando también allí el hospital Sergio Bernales, con un inventario llamado Químico. Y a su lado lo vemos. Bien, en otra vista vamos a observar la fortaleza Colli desde una posición más cercana. A simple vista va a ser simplemente un promontorio. Es una zona elevada, como si fuera un cerro. Pero si uno tiene una visión más acuciosa, más observadora, va a encontrar que a medida que vamos subiendo, una especie de terraplema. O lo que se llama, pues, murallas. Se aprecia una pequeña línea. Desde aquí parece más o menos de un metro y medio, más o menos de altura allí en medio. Y aquí en la parte central vemos allí el cartel que indica, pues, Ministerio de Cultura, Zona Arqueológica Monumental, Fortaleza Collique. Intermedio Tardío. Bueno, pues, está protegido por ella y esto nuevamente lamentado, puesto que estaba ya muy deteriorada. Las experiencias de ir en solitario por este lugar, de cierto modo asegúrese desde abajo, no ver ninguna persona que se asome en la parte superior, puesto que puede ser peligroso. ¿Sí? Vamos a ascender y ver cómo nos resulta el día de hoy esta salida para conocer la Fortaleza Collique. Es un lugar empedrado. Estamos por la parte delantera para, este, ubicarnos frente a la avenida Tupac Amaru. No hay camino accesible, bien formado aquí. Es simplemente una pequeña trocha que debemos afrontar. Ahí tenemos el cartel principal, el que se ve en la parte inferior. Ministerio de Cultura, Zona Arqueológica Monumental, Fortaleza de Collique. Intermedio Temprano. Bueno. Bien, el camino no parece ser muy sencillo. Parece que vamos a tener enormes dificultades para subir por aquí. Ojalá no resbalemos. Quiero decir que no resbalemos. Si, ¿no? Pues tendremos serios problemas el día de hoy. Son momentos un poco intrigantes. Siempre es la curiosidad la que nos lleva a conocer estos lugares. Este es el segundo cartel de la Fortaleza. El ascenso parece simple a esta parte. De repente ese primer momento ha sido el que no podía haber hecho desvalar. Estamos... Vemos allá la primera línea de la muralla. 500, 600 años atrás. Esto era pues... Bastión. Defensivo de los colliques. Ya hemos recorrido. Ya hemos recorrido dos veces esta... A vernos de manera secundaria. Esta vez lo hacemos ya para su confirmación. Y que quede registrado para que el que... Este es por lo lejos que pueda estar no pueda conocer. Es fácil. Eh... Decirles que esta... Este ascenso es predativo. Es fácil. No hay... Si... Estamos... Regresando a la toma. Vemos allá en la parte superior. Las guardas. Que mencionábamos. En el fondo. Uno. Dos. Y... Esta es la subida que pongo. En los lim oranges. y se voltea una especie de zig-zag de pez. Vamos a continuar. Vemos bastantes restos en piedra, en lasca, posiblemente que esto en su momento haya servido también para defenderse. Porque los... En un primer momento, en su afán expansivo por toda la región que hoy llamamos Perú, llegó hasta esta zona. Inca Yupanqui. Imaginemos toda esta zona de abajo con cercacito Inca llegando a estos lares para conquistar. Vemos una de las primeras restos que está aquí. Vemos esa muralla, Andray. La primera línea, Andray, que continúa hasta la parte superior. Un promedio de altura, para que se den la idea, es metro cincuenta aproximadamente. No podemos ir por delante, como ustedes entenderán, porque está muy hacia la isla, hacia la zona delante. Y también, un ancho, aproximado de un metro de ancho de estas columnas, conformado. Vemos aquí, por... esta piedra inmensa, que está ahí. Sí, esta piedra inmensa. Y acá, pequeñas piedras que también complementan esta primera pared. Que se dirige hacia ese lado, como vemos. y continúa hacia allá. Estamos a medio... a media ruta de esta zona. Hay dos subidas aquí. Uno por... por este lado del lado izquierdo, y por aquí, este lado derecho. Probaremos esta zona. Se ven en la parte superior. Si ven en la zona, una persona, uno, dos, o tres personas, como para retornar, y no continuar subiendo. No están seguras, eh... la zona en la que estamos, nosotros desplazándonos. Bueno, aquí en la fortaleza, no debería haber nadie. Pero siempre... podría... subir... personas de Madrid. Entonces, hay un pequeño resto de una pared. Nuevamente. La tierra. Otra parte de lo que es la piedra. Pero seguimos aquí. Un pequeño resto, como vemos aquí también. Sí. Como ven, este, las piedras, simplemente están cimentadas, una tras otra. No hay perfección. No imaginemos, pues, ver estilo Inca. Aquí, donde eran perfectas las uniones. Y llegamos, pues, al primer terraplén. Amigos, esta parte, esta subida, no la había hecho. Yo lo había hecho por el lado posterior. Pero aquí estamos en el primer terraplén. Eh... Primera zona defensiva. Hemos ido... Hemos llegado, perdón. A la primera zona plana de la fortaleza. Eh... Una vista impresionante. Una vista impresionante nos... nos embarga en este momento. Eh... Estamos... Volvemos a repetir. En una de las primeras terraplénes que tiene esta fortaleza. Eh... Nos estamos dirigiendo en observación. El viento es un poco fuerte aquí. Eh... En observación a las dos huacas que vemos allá. ¿Sí? Ahí vemos personas trabajando. Parece personal de limpieza. Una primera huaca. Y hacia atrás, una cadena. Es que... Eh... La curiosidad me llevó siempre a ver desde dónde se apreciaba esta... fortaleza. Hacia ahí al fondo logro avistar, pues, la UCH. Veo también la... César Vallejo. Vale decir que de allí, si tuviéramos un ojo y estuviera bien despejado todo esto, se vería fácilmente. Hacia el otro lado, lo vemos desde la trión Chapiche, Trapiche. También pude recorrer desde Panamericana Norte. Y de allí también se podía ver, al menos, la parte de la cima de esta fortaleza. Qué fascinante, ¿no? Una tremenda... Un tremendo lugar. Obviamente que sirvió a los Coyes. Como si yo fuera un Coyes. Vigilando toda esta zona hacia abajo. Y tal vez ver el ingreso del ejército Inca desde allá, de la zona sur. Bueno, la defensa, obviamente, era bastante dura. Y desde la zona alta, es muy fácil defenderse. Y también, por ende, es muy difícil el ascenso. Bueno, continuaremos ahora sobre esta ruta. Estamos en la zona de Terraplende de nuestras personas muy observadoras, oculosas. Podrán notar que aquí estamos sobre una de las murallas, la línea de murallas que continúa más allá del fondo. Desde arriba, bueno, vamos a subir, se va a empezar a observar un conjunto de piedras. Pero, como les digo, hay que ser bastante observadores para esto. Vamos a encontrar aquí, pues, que estamos caminando prácticamente sobre el muro. ¿Sí? Vemos piedras a un lado y a otro lado formando la estructura de la muralla. Es obvio que esto tenía mucha piedra encima. Estamos ya sobre los restos de esta muralla. 500 años no pasa, pues, así de fácil. Esta es la zona de repente que nos podrá hacer notar claramente ese cuadrado aparentemente que se forma con las rocas de esto que estoy diciendo. La muralla. Estamos caminando sobre la muralla. aminorada en tamaño. Pero, que en su momento fue eso. Protección para esta inmensa fortaleza. Y allá arriba, observando, tal vez, el resto de la población el que no hayan, pues, superado esta primera valla defensiva. Son tres líneas las que yo he pude observar anteriormente. No continúa. no quiere decir que esto rodea todo este promontorio sino que por tramos como una fuera de un cinturón está, pues, recorriendo esta muralla. Muchas piedras ya caídas. Como vemos no es piedra compacta. Reitero también no comparemos construcciones incas, fortalezas incas con una fortaleza Coyi que es muy distinta. Muy distinta.